Música 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 En el 2010 lanzaste un segundo material discográfico y sos invitada por Ulises Pasarela, compositor de la música de la premiada película Il Postino, para realizar una gira en Uruguay que se llamó Más Allá del Tandio. ¿Qué recuerdos te trae a tuya gira? Mira, hoy hace un rato acá en Camarines, porque Seba Canabó, de Pepe yolín, también formó parte del grupo de Pasarela, compartimos escenario allí y nos estábamos acordando de cosas, estuvimos emaldonados, nos divertimos como locos Ulises tiene que vivir en Guanahonda y toda su familia, toda su familia que es de Florida. Ah, impresionante. Clarín, son tan bien, nos tienen enamorado, un año pasado. Es impresionante. Increíble, increíble, nos divertimos muchísimo, muchísimo. ¡Gracias! 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 Y Dulce Poli le responde, no se preocupe, está todo bien. Y el tipo cierra la puerta, da la vuelta al auto y se va repitiendo, está todo bien, no hay problema. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, son de esos paréntesis de la vida que agradezco profundamente porque quiere decir que aún estando en el peor momento, siempre hay una chispa que se enciende que puede darte un poquito de alegría. Exacto. Y bueno, fue el tipo que entró a robarnos al auto. Pero qué impresionante, ¿no? Al final, por el lado. Que se cuelga, ¿no? Porque lo superó la situación. Claro. Imaginate, yo llorando a los niños, en Dulce Poli, vestido de mujer con pestañas, todo, con la peluca en la mano, abrazándome. ¿Habrá dicho? ¿Estos son los locos de mente? Por favor. ¡Ahhh! Se fue, se tomó los vientos. Llego, chao, me voy. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí. ¿Estuviste nominada para el Grammy de Aquino? Sí. El año pasado, en calle, estuvimos nominados para el Grammy y nos fuimos para... Para allá, para Las Vegas, con señas. Fue una experiencia linda. Sí. Una cosa rara, porque en Las Vegas entrás a un hotel y no podés salir. Es una cosa muy loca. Sí, la verdad. Muy loco, porque vos decís, quiero ver el sol, quiero ver a la gente, quiero ver, no sé, vida. Y es como que todo está armado para que siempre termines dentro del hotel, dentro del lugar donde se juega, dentro del lugar donde se consume. Igual logramos salir. Y con Celia caminamos bajo el sol, recorrimos por todos lados. Fue una experiencia linda. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Fue muy interesante. Conocimos muchos músicos, muchos músicos copados. Muy bien. Hoy continuás con tu gran trabajo artístico, titulado Típica. Sí. El cual es una trilogía material de tus tres álbumes. Paquetitos de tango, perna y cash. Sí. Transitando varios géneros como lo es el tango, la milonga y la canción ciudadana. Hablamos un poquitito de tríptica. ¿Qué es tríptica para vos? Bueno, mirá, dicen por ahí que el número tres es un número beneficioso y a su vez conflictivo, porque trae muchos cambios, ¿no? Y con este número tres, en el año 2014 sucedieron muchas cosas. Muchas cosas. Muy lindas y muy feas. Desde los Grammy hasta separarme a, no sé, cosas divinas como ahora estar gestando el cumpleaños de 15 de mi hija. De gloria. Y bueno, todo en la vida es como muy fructuante. Claro. Es una de cal y una de arena, una de cal y una de arena. Uno parece que, ah, ja, ja, está radiante todo el tiempo. Y sucede como otras cosas que transitan el camino, ¿viste? Con esto del número tres, que tiene que ver con la madre, el padre, y como dice el Espíritu Santo, yo no soy católica, ¿no? Pero sí me parece que el número tres es un número muy interesante, por ejemplo, en el teatro. Si yo te digo sí y vos me decís no, se terminó el conflicto, ¿no? En cambio, si yo te digo sí y vos me decís sí y otro me decís sí, es como que todo empieza a crecer. El número tres es muy importante en el desarrollo de los conflictos y de la dramaturgia, ¿no? Y bueno, creo que un poco con este disco, con Tríptica, que está por salir en poquitos días, que está por llegar acá a un DVD o en una semana. En una semana. En una semana. En una semana. Vamos como a revitar canciones, canciones de todos los discos, que también uno se va encontrando con las canciones en distinto estado de la vida. Y uno las puede cantar distinto o tocar distinto. Capaz que para el que lo escucha dicen, ¡Pah! Este está igual, pero para uno está distinto. Tiene que ver con un estado del corazón. Un estado del corazón, sí. Un estado del corazón. Así que bueno, felices de sacar este cuarto disco que fue grabado en vivo en el Teatro Celis. Estos siguientes meses, ¿tenés planes para viajar o pedir de gira fuera del país? Sí. Nos vamos a ir en el mes de septiembre. Nos vamos a irnos a Brasil. Hemos ganado dos puntos concursables. Bueno, más o menos porque todo el mundo sabe que el hermano yo tuve cáncer dos veces. Cáncer de mamas. Así que soy como una especie de militante a morir del cáncer de mamas. Y hicimos como un intercambio con un artista de Porto Alegre. Así que nosotros vamos... O sea, Uruguay propone este intercambio con distintos países. En primera instancia vamos a arrancar con Brasil. Vamos a ir a Brasil a tocar y todo lo que se recaude con entradas va a ir para IMAMA, que es una institución que beneficia la gente. Sí, yo estaba enterada de ese tema, pero no lo vi y no te iba a preguntar eso porque capaz que te hacías sentir un poco más... No, para nada, para nada. No. Para nada en absoluto. Para nada en absoluto. Bien de bien. Para nada en absoluto. ¿Qué es fuerte? Para nada en absoluto. Al contrario. Al contrario. Yo me siento súper definida con esto de haber tenido cáncer. Yo soy Mónica. Soy la mamá de mi equipo. Tuve cáncer. Esas son como las cosas, como los hitos muy grandes de mi vida. Que cambiaron realmente como mi corazón o la forma o la perspectiva de ver las cosas. Son capítulos de etapa de la vida que te van cambiando bien de bien. Así que bueno, nos vamos a ir para Porto Alegre. Allá vamos a tocar con Adriana. Adriana Alfonso. Colaborando con distintas instituciones que también colaboran con el cáncer de mamá. Con mujeres que están invernadas. Con mujeres que están enamoradas. Con mujeres que están en cáncer. Con mujeres que no tienen pelo. Con mujeres que necesitan peluca. ¿No? Y bueno, vamos a armar esa ida y vuelta. Y la intención es que este ida y vuelta se prolongue en el tiempo. Para ir cerrando la entrevista. ¿Qué mensaje le dejarías a esas mujeres que están, justamente, pareciendo a estas mujeres? Nada es tan terrible como parece. ¿No? ¿Entiendes? Uno fantasea que todo es más terrible antes de pasar la situación. Cuando ya te estás pasando, lo que te queda solamente es pasarlo. Y pasarlo, de la mejor manera, es con una sonrisa, con un humor. Y protegida por el amor de tus amigos y tu familia. Eso es lo más importante. Tus amigos, tu familia, tu pareja, tus hijos. La gente que te mima, que es incondicional. Que puede estar con vos en las mejores o en las peores. Esa es la gente más importante en la vida. Bueno, con este mensaje fuerte, te deseo lo mejor para este año 2015. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por la entrevista. Y la verdad, tenés un éxito tan grande. Y lo vas a seguir teniendo porque tenés ese carisma, esa imagen femenina arriba del escenario. Que cuando estás cantando, digo, parece que estás conquistando los corazones de todos en ese momento. No, qué lindo, qué lindo. Es un poco de tango, un poco de seducción, un poco de todo tenés. Así que vamos arriba, Mónica, y te felicito. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.